J.P. ¿Qué le iba a contestar para que sigamos avanzando, J.P.? Jairo, yo primero no voy a caer en las gaminerías de este señor del pacto histórico que sale con estulticias y estupideces, que zapatos de cuatro millones, que denuncias copiadas a la W, no sé ni siquiera de qué está hablando este señor, pero cuando Vicky le pregunta que si él está de acuerdo o en desacuerdo con el tema de cohecho, si él va a rechazar o no la mermelada, pues claro que este señor no va a rechazar la mermelada y mucho menos cuando tiene una prima que tiene cuatro contratos con el gobierno al tiempo, más de 170 millones de pesos se gana la prima de este hipócrita que ustedes están viendo ahí en pantalla, todos estos contratos durante el año 2023, se graduó apenas el 28 de febrero del año 2020 y ya se gana 170 millones de pesos solo en el 2023, ojo, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Justicia, con la Unidad de Restitución de Tierras y con la Alcaldía, ¿qué va a rechazar este sinvergüenza? Lo que es la mermelada, el cohecho, cuando una de sus primas está beneficiada con cuatro contratos al tiempo solo en el año 2023. Cuando ustedes empiecen a revisar a los congresistas del pacto histórico, cuando empiecen a revisar sus apellidos en el SECOT, se encontrarán ustedes con una terrible muestra de nepotismo. El señor quería pruebas, yo le tengo las pruebas, solo una, le estoy mencionando solo uno de sus familiares, y ellos salen a decir que aman al pueblo, que defienden al pueblo, y que los impuestos que le clavan al pueblo solamente es por su bien. Es como cuando el hombre le pega a la esposa y le dice, yo le pego por su bien. Es lo mismo que hacen desde el gobierno, y lo mismo que hacen estos hipócritas, votan por los impuestos saludables, pero se la pasan tragando allá en la cámara, puras hamburguesas, salsas, todo lo que grabaron, gaseosas, hablan del medio ambiente, hablan de los desechables, y es lo que ellos mismos consumen. No sea hipócrita, con hechos le demuestro que usted es otro, que hace parte de lo que tanto critica. ¡Suscríbete al canal!